Hola, ¿cómo están amigos? Recientemente, algunos de nuestros seguidores nos preguntaban con qué pie empezar a bailar. Entonces, existía esa duda si con el pie izquierdo o con el pie derecho, si voy a ir hacia adelante, hacia atrás, la mujer con qué pie va a empezar a bailar, el hombre con qué pie va a empezar a bailar, etc. Entonces, el día de hoy te voy a responder esa duda de con qué pie empezamos a bailar. ¡Comenzamos! Para ritmos latinos es importante que el hombre y la mujer no comencemos con el mismo pie, porque si no nos vamos a descoordinar. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar con el pie opuesto. Es decir, si yo comienzo con el pie izquierdo, la mujer va a pisar su pie derecho. Si el hombre marca su pie derecho, la mujer va a hacer su pie izquierdo. Entonces, a la hora de bailar, por ejemplo, un merengue, hay que ir con el pie contrario para que vayamos en modo espejo y estemos coordinados. Lo que no debe pasar es que yo marque mi pie izquierdo y la mujer también marque el pie izquierdo, porque si no, entonces nos vamos a descoordinar. Entonces, ahí ya vamos a ir totalmente en dirección contraria y nos vamos a hacer bolas. Bueno, entonces, ¿con qué pie vamos a empezar a bailar? Pues para los ritmos latinos, en el caso del hombre vamos a comenzar con el pie izquierdo. Siempre vamos a comenzar con el pie izquierdo y la mujer siempre va a comenzar con su pie derecho. Y más adelante te voy a explicar por qué. Como ejemplo, cuando yo estoy bailando salsa en línea, toma a mi pareja y hombre vas a comenzar con tu pie izquierdo hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer? Marcar con su pie derecho. Marcamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, ahora, ¿qué pasaría si la mujer hace el mismo pie que el hombre? Ok, el pie izquierdo. Ok, ahí ya vamos a estar descoordinados y el baile no nos va a salir. Por eso es importante que el hombre va a ir con el pie izquierdo hacia adelante y la mujer con el pie derecho va a ir hacia atrás. Ok, es muy importante. Así no nos vamos a pisar y el baile va a salir totalmente fluido. Ahora, cuando yo saco a bailar a una mujer que no conozco, con la que nunca he bailado, la saco a bailar y supongamos que voy a hacer el paso del lateral. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Copiar al hombre. Y de hecho, eso es lo más común. Es como el instinto que tiene la mujer, sobre todo si la mujer no sabe bailar, lo que hace es copiar al hombre. Entonces, yo hago un lateral y la mujer me va a copiar. Sería muy extraño que yo comenzara con el pie izquierdo y la mujer también con su pie izquierdo. Ahí iríamos totalmente descoordinados. Entonces, lo más común es que la mujer le copie al hombre o simule los pasos del hombre como si hiciéramos un modo espejo. Ahora, vamos con el ejemplo de la cumbia. Para la cumbia recordamos que marcamos la base en diagonal. Entonces, yo comienzo haciendo la base y la mujer de igual manera me va a copiar. Va a simular, incluso aunque la mujer no sepa bailar. Ahora, ¿qué pasaría si la mujer hace el mismo pie? Pues que iríamos con la marca totalmente al revés. Sería muy extraño que la mujer quisiera marcar el mismo pie que yo. Entonces, es importante que siempre la mujer va a ser el pie contrario al del hombre. Ok, ahora va la explicación de por qué el hombre siempre va a empezar con pie izquierdo y mujer con pie derecho para ritmos latinos. Bueno, pues resulta que cuando surge la salsa casino, el hombre sí bailaba con el pie derecho y la mujer con el pie izquierdo. Entonces, el hombre empezaba a bailar con el pie derecho, ok, la famosa rueda de casino. Pero con la evolución de la salsa y con el paso de los años, pues llegó la salsa en línea y se estandarizó, ok, en todas las academias de baile, que el hombre comience a bailar con su pie izquierdo. Ya sea que estemos bailando salsa estilo Los Ángeles o salsa en uno o que bailemos salsa estilo Nueva York. Ok, siempre el hombre va a comenzar con el pie izquierdo, mujer pie derecho. Esto cuando es en pareja. Ok, ¿y qué pasa con los demás ritmos latinos? Pues también vamos a empezar hombre con pie izquierdo, mujer con pie derecho para que no haya confusiones. Bueno, y esto es porque en las academias de baile se comienza a enseñar siempre con el pie izquierdo en el caso del hombre y la mujer con el pie apuesto. Entonces, si yo salgo a una disco o voy a un antro y ponen salsa, entonces yo saco a bailar a una chica y a lo mejor ella es de otra academia y ella va a hacer el mismo pie, que sería su pie derecho, y así no habría confusiones a la hora de bailar con diferentes personas. Bueno, pues ¿en qué tiempo vamos a comenzar a bailar? Pues vamos a bailar en el tiempo 1. ¿Por qué? Porque es el tono más fuerte de la música. Como ya hemos visto en anteriores videos, los diferentes tipos de cuenta están los tonos fuertes, que son el tiempo 1, el 3, el 5 y el 7. Pero el tiempo 1 es el que tiene el mayor acento musical. Entonces, cuando escuchamos la música, vamos a escuchar el tono más fuerte, más acentuado que es el tiempo 1 y ese va a ser nuestro indicador para comenzar a bailar. Bien, ahora, como nota especial, en dado caso de que bailen mujer con mujer u hombre con hombre, pues la persona que guía, es decir, la persona que marca los pasos y las vueltas, es la que va a comenzar su pie izquierdo en el tiempo 1. Y la persona que se deja guiar marcaría el rol de la mujer con su pie derecho en el tiempo 1. Bueno, pues ya llegamos al final de este video. Si te gustó, regálanos un like, compártelo con más amigos y déjanos en la caja de comentarios si quieres una segunda parte. También te vamos a dejar nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla. Y no olvides activar el botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestro siguiente video. También te invitamos a nuestras clases en línea de cumbia, salsa y bachata en bailafacilito.com Esta es nuestra academia virtual y tenemos más de 100 clases explicadas paso a paso desde cero. También tenemos otros paquetes en promoción de 3, 6 y 12 meses. Y lo mejor es que la inscripción es gratis. Suscríbete ya en bailafacilito.com Y recuerda, no dejes de bailar porque la práctica hace al maestro. Yo soy Oscar Cadu y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!